Rusia cumple su amenaza y corta el suministro de gas a Ucrania. Moscú ha cerrado el grifo hasta que Kiev pague su deuda. Una decisión que podría afectar a Europa porque un 30% del gas que se consume en la Unión procede de Rusia y la mitad de ese gas atraviesa territorio ucraniano. La Unión pide un nuevo esfuerzo a los dos países, Guillermo Pascual, para que lleguen a un acuerdo. Sí, Mónica, de momento la Comisión Europea ha fracasado en su papel de mediador aunque todavía confía en que ambas partes vuelvan a sentarse a negociar. Este nuevo capítulo de la guerra del gas otra vez deja al descubierto uno de los grandes problemas de la Unión Europea, la dependencia energética de Rusia. Ahora mismo hasta seis países de la Unión importan el 100% del combustible que consumen desde allí, desde Rusia. Y tan solo hay cuatro de los 28 Estados miembros que no dependen de Gazprom, entre ellos esta España, como ya sabemos. Hoy el comisario de Energía reconocía que si durante estos meses de verano no se rellenan los depósitos de gas de cara al invierno, la Unión Europea podría tener problemas de abastecimiento.